Compeñito, es un fuerte aplauso para el quinceañero de esta bonita noche Vamos a continuar, vamos a continuar con unas canciones Aquí la nueva cuadrilla dice Se van las mañanitas por ahí compeñito, vamos a cantarla Aquí, 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 aquí Hacemos, aquí, 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 aquí Hacemos hasta la mañana Y en adelante Venimos todos con gusto Y en adelante Felicitarte El día que dijiste Naciste Nacieron Todos los hombres Y en la fila Del bautil Cantaron los ruines Señores El día viene amaneciendo El día de luz del día nos dio Levantar el tele Mañana El día amaneció El día viene amaneciendo El día viene amaneciendo Quisiera Quisiera Bajartelo El día viene amaneciendo El día viene amaneciendo El día viene amaneciendo Hoy, por ese día de los santos, deseamos felicitarme Con cabines y flores, hoy te vas a lograr Hoy, por ese día de los santos, deseamos felicitarme